Y así la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuándo dice Amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, bendito, le damos todo, bendito el Dios Padre de vuestro Señor Jesús Cristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmadecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postulado. La clave de hermano es el versículo 3. Vigamos orando con la palabra, Señor. Amén. Padre que está en el cielo santificado, Señor, es tu nombre. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Señor, perdónanos, Dios, a través, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en toda ofensa que te hemos hecho durante todo este día, Señor. Ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, oh Dios, a predicar, Señor, tu palabra, Señor, y que pueda también penetrar en los corazones del pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Porque la gloria suya, Señor, se tiene que mover en este pueblo, Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, se puede sentir. Y así también, Señor, a todos, oh Dios, Jesús de Nazaret, derrama, Señor, su gloria, y tu poder sea, Señor, para siempre. En nosotros, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu poderosa mano, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias a Dios por compartir, junto con ustedes, este privilegio, como decía mi hermana, por solo el hecho de sentarse en una silla, es un privilegio grande, de parte de Dios. Porque Dios nos da la vida, para poderlo adorar a Él. Él nos ha hecho a nosotros, semejas a Él, ¿amén? Como está compartiendo algunos textos, para poder entender un poquito más las cosas de Dios. Y dice, bendito Dios, y Padre de vuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, perdón, hermano mío, me he dado el título. Vamos a poner un tema, para que podamos entenderlo. Dice el tema, nacer de nuevo espiritual. Gloria a Dios. Hermanos, cuando alguien viene a una familia, que nace en una familia, un bebé, vamos a poner un ejemplo. Los padres se alegran, porque viene algo nuevo, ¿amén? Viene algo nuevo a una familia. Y es hermoso lo que viene, sea hembro, sea varón. Hablándolo humanamente. Ahora bien, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, se alegra que nosotros renascamos en realidad de nuevo, nosotros, en la vida cristiana. Porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él nos ha hecho libres a nosotros, para poder renacer en realidad en el Espíritu Santo. Y Él quiere ser el cambio, nosotros, en la vida, el hombre. Y por eso dice el tema, nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros debemos renacer en la vida cristiana de nosotros? Muchas cosas. Porque a Dios no le agradan muchas cosas de nosotros. Debemos renacer de nuestro corazón. Porque lo que sale de su corazón también debe reflejarlo por fuera. Porque dice su palabra, que somos parta de ida, donde quiera que andamos. Somos parta de ida todos. En su trabajo, aquí en la iglesia, en la calle, donde quiera que andemos. Somos parta de ida para todo el mundo. Y dice su palabra, que somos luz en el mundo. ¿Qué debemos que reflejar? Es el poder, esa bondad, esa gratitud que Dios nos da a nosotros, al amigo, a un amigo. Porque si somos parta de ida nosotros, ¿quién es grande de nosotros el mundo allá afuera? ¿Quién podrán preguntarse, decir si somos cristianos o no, o los padecemos o no somos? Por eso es necesario, dice su palabra, que renacer de nuevo. Él nos ha hecho renacer de nuevo por su misericordia y de su palabra. Bendito Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo. Por su misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva. Nosotros debemos de andar esa esperanza viva en el Señor, amén. Y si nosotros andamos vivos en esperanza, demos esperanza a otros en el mundo también. Porque si somos luz, demos esa esperanza a nosotros. Porque por nosotros, otros se van a salvar también. Y por eso es necesario renacer de nuevo. Espiritualmente. Porque Dios eso quiere que nosotros renascamos. Y Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas rectamente delante de Dios. La conciencia de cada uno de nosotros sabemos cómo andamos y qué le damos a Dios. ¿Cómo podríamos venir nosotros delante de nuestro pastor? Dios sabe los corazones de cada uno de nosotros. A nuestro pastor lo veemos aquí, cómo venimos delante de él. Siendo un pastor y nosotros como oveja. Y Dios que no lo veemos. Pero a través del Espíritu Santo podemos sentirlo. A él. Y él quiere que nosotros podamos limpiar nuestras almas. Cada uno de nosotros, amén. Él por misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto vive en esa esperanza que un día Cristo viene? Todo. A ver, denle palma al Rey de Reyes. Y señores, señores, porque él, la misericordia de él, se mueve cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios nos hace movernos. Y tenemos esa esperanza viva. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa esperanza que él viene un día, como decía el canto. Y como decía mi hermano, en el canto, renuevanos, Señor. Decía, Señor, tú lo estás hablando desde el canto ahorita. Y en mí mismo, decía yo. Porque él, atrás de los cantos, él nos está hablando que lo renovemos nosotros. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios de nosotros? Pregúntese usted. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios de nosotros? Y dígamelo, Señor, ¿qué es lo que no te agrada a ti? Y el Señor, su Prociencia, va a decir esto, no me agrada a ti. Y cada día vamos a ir cambiando. Cada día vamos a ir renaciendo de nuevo. Porque Dios quiere que nosotros los salvemos. ¿Cuánto le quieren salvar? Todos, levanten la mano que le quieren salvar. Todos nos queremos salvar. Y por eso debemos de renacer, de verdad. ¿Qué bello es cuando viene un bebé, como decía a un principio, a una familia? Que se espera con esas ansias de conocer. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Él, hay fiesta en los cielos. Y Él se alegra más cuando vamos cambiando nosotros todos los días. Ondequiera que andemos nosotros, debemos de ser siempre renacidos. Ondequiera que estemos. Veamos ahí, hermanos, ahí mismo. Pero síganme conmigo. Le ando leyendo la Biblia. En 1 Pedro siempre, 1.14 dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó. Es santo y también vosotros, santos en toda nuestra manera de vivir. Porque en Cristo está, sé santo porque yo soy santo de Dios, Señor. La que voy a ir a Dios, Señor. Nosotros podamos estar viviendo. Cada uno sabe cómo vive en su hogar. Cada uno sabe cómo se conduce en su trabajo, como decía mi hermano. Que él se gozaba en su trabajo y se le da la honra a Dios y la alabanza. Porque Dios ha visto la alabanza, hermano. Y eso es muy bello que nosotros estemos pensando en las cosas de arriba y no las de abajo. Y dice que es ser santo porque él es santo. Y sin santidad, dice la Biblia. Nadie ve a la señora. Y qué debemos de hacer nosotros para alcanzar la santidad todos los días de nuestra vida. Cambiar las cosas que usted siente que no es agradable hacer Dios. Porque eso nos va a llevar a una santidad todos los días, todos los días. Ir cambiando nuestras cosas. Porque, como decía mi hermana Vilma, cuando uno se para aquí es un gran privilegio grande. ¿Y qué dirán de nosotros cómo estemos delante de aquí? Para aquel que viene llegando a nosotros y vernos. Nosotros debemos de dar testimonio del que viene entrando. ¿Por qué? Porque somos luz para aquel que viene. Si es un amigo dice, qué bueno, cómo está ese hermano. Pero, ¿cómo estaremos nosotros? Nosotros somos cartas leídas y debemos de darles el testimonio de quien quiera que estemos. Y por eso es necesario, hermano, renacer. Y sabe que la Biblia dice, renascamos por un sericordio. No, Dios nos hizo renacer. Y no es solamente por renacer, sino porque vamos a alcanzar una salvación. En los cielos, no es de por gusto. Renacer de nuevo es algo hermoso. Es un privilegio grande que a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó el tercer día. Tenemos gracia. Él nos da la gracia. El Espíritu Santo fue derramado. Y ahora podemos sentirlo nosotros en el corazón. Amén, porque Él es grande y su misericordia se mueve en nosotros. A través de todas las cosas. A través del problema ahí se mueve más Dios con nosotros. Porque yo sé que hay muchos problemas en cada uno de nosotros. Pero Dios es grande, hermano. Su misericordia no nos ha dejado. Él está con nosotros todavía. Él está con nosotros y derramó su Espíritu como aquello en el Pentecostés. Y su Espíritu los consuela a todos. Pongamos los problemas en las cosas de Dios. Digamos al Señor, yo no puedo. Pero sí tú puedes. Porque Él dice que para Él no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Para nosotros es imposible, pero para Él no. Él nos ayuda a nosotros. Y Él es el tercero por nosotros. Gloria a Dios. Como hijos obedientes en todos, o conformes en los deseos que antes teníamos. Que podíamos tener antes nosotros. Y si todavía como cristianos todavía los tenemos. Amén. Eso es lo que nosotros, que Dios quiere esta noche. Que reconozcamos dentro del corazón que es lo que teníamos antes y que si así hacemos hoy tú. Porque dice que nos dejemos los deseos que antes teníamos. Y por eso Dios en su misericordia no está hablando esta noche. A través de su palabra lo dice. Ahí no lo digo yo. Digo Pablo, no digo yo lo que el Señor. Ahí lo está diciendo en su palabra. ¿Qué nos estorbaba a nosotros antes? ¿Y qué nos está estorbando ahora todavía? Para poder llegar a esa santidad que Dios quiere que nosotros busquemos. Pues es su palabra ser santo porque yo soy santo. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Y por eso es necesario hermano que reconozcamos nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que le vamos a dar nosotros al Señor? Cuando Él venga, ¿qué vamos? ¿Cómo vamos a estar? Dice que nosotros vamos a estar como una novia bien preparada. ¿Cómo está una novia bien preparada y el novio? Bien preparados. ¿O cree que una novia no se va a preparar cuando hay una boda, verdad que sí? Hay que prepararse. Nosotros somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros andemos bien ataviados. Así humildemente como Él quiere que nosotros andemos. Y nosotros esperar al Esposo que viene del cielo. En una nube blanca Él va a descender. Pero hay de aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y esta noche Él nos está hablando de que nosotros podamos renacer una vida nueva. Porque dice que las cosas viejas pasaron. Y si nosotros todavía se nos tiene pegadas las cosas viejas. Eso es lo que nosotros le vamos a cambiar. Por eso a veces en que hay un hermano que esté cantando con fuerza, con el Espíritu. ¿Usted no lo sabe? ¿Usted no lo sabe? Yo le siento lo que usted dice. No nos gozamos a veces. Hermano, eso es lo que nosotros debemos elegir como cristianos. Porque Dios quiere que nos gozemos en su presencia. Porque a él eso le gusta que nosotros la adoremos con ese corazón sincero. Veamos hermano Efesios 4.22. Vaya conmigo. Gloria, aleluya. Dios se grande en sus misericordios. Dice la palabra de Dios en Efesios 4.22. En cuanto, dice, a las pasadas maneras de vivir. Despojado del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Y creados según Dios en la justicia. Y santidad. Y la verdad. Palabra del Señor. Porque Pablo. Pablo insultaba a la iglesia. Y aquí dice vestidos. Del nuevo hombre. ¿Cuándo quieren vestirse con el Señor? Esta noche. ¿Cuándo? Levanten la mano que quieran. Que el Señor lo cambie. Esa manera que tal vez tengamos que el Señor lo le agrade. Dios quiere que nosotros seamos cristianos puros, sinceros con Dios. Guerreros. Cuando lo digan, hermanos vamos a orar. Vamos. Hermanas también. Porque aquí habla a nivel general. Cuando refiere hombre. Porque la mujer fue sacada del hombre. A un principio así. Dios hizo a Adán. Y después le sacó de un costado a Dios. Dios de Dios. Por eso es general. Por eso es necesario, hermanos. Que nosotros. Reconozcamos. En la vida. El caminar del Evangelio. Porque Dios quiere. Que nosotros. Andemos conforme a su palabra. Él quiere que nosotros. Caminemos. En su presencia. Bueno. Renovándonos cada día. Por eso decía. Corre para el Señor. Porque a veces cantamos. Yo le digo a muchos hermanos. A veces. Dice. Levanta. El mes levantará. Pero primero que lo renueve a nosotros. Porque él va a venir a traer una iglesia sin mancha y sin arrugas. Así es su palabra. Entonces él no nos va a levantar así. Como estamos. Por eso dice el Corre. Renuéranos primero. Él nos tiene que renovar a nosotros. Pero nosotros. Pero nosotros la palabra. Debemos de. Atesorar nuestros corazones. Para que nos. Renueve de una vez. Amén. Porque a veces hermanos. Podemos tener 5, 10, 15, 20 años. Y somos iguales. Como un principio. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos de verdad. Para poder. Ser más bendecidos. Dios derramará más y más y más. Su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque el gozo se va a sentir en nosotros. Y aquel que venga. Si bien espíritus inmundos. Va a salir huyendo. Porque esos tiemblan en el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes. Señor. Señor. Porque la gloria de Él esta noche. Y nos gozamos en una presencia especial. Y para que veamos hermanos. Veamos ahí Juan 3.1. Vaya conmigo a la Biblia. Glorios. Y aquí tenemos algo que sucedió. De un hombre llamado Nicodemo. Dice su palabra. Ahora vi un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo. Rabí. Sabemos que hay. Que has pedido de Dios. Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Que tú haces. Si no. Está Dios con él. Con Dios Jesús le dijo. De cierto. De cierto te digo. Que el que no naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Amén. Palabra de Dios. El que no naciera de nuevo. Le dijo. No puede ver el reino de Dios. Pero es necesario nacer de nuevo. La Biblia lo dice. Y eso es lo que nosotros como cristianos. Debemos. Nacer. De nuevo. Y sigue siendo la palabra de Dios ahí mismo. Nicodemo. Nicodemo. Le dijo. Como que un hombre. Nacer. Siendo viejo. Puede acaso entrar. Por segunda vez. En el vientre de su madre. Y nacer. Respondió Jesús. De cierto. De cierto. Que el que no naciera. Del agua y del espíritu. No puede. Entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Los que han nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos al mundo. Somos carne. Porque Dios nos hace. Pero Dios quiere que esta noche. Nosotros nazcamos con el espíritu. Que nos haga el espíritu santo. Nacer de nuevo. Dice que debes nacer del agua. Y del espíritu de Dios. Si no. No podamos. Pero reinar los cielos. Es preocupante hermanos. Cuando hay muchas iglesias. Que en realidad. No se ve el nacimiento. En realidad espiritual. Nosotros vamos a tener la oportunidad. De andar en quizás en muchas iglesias. Cantándole a Dios. Nosotros hacemos lo que debemos de hacer. Porque somos encomendados a cantarle a Dios. Porque le cantamos a un rey. Que reía. Que reía. Y por los siglos. Por los siglos. Amén. Pero hermanos. A veces. No entendemos si. Quien es cristiano. Y quien no es. El espíritu de Dios. Nos hace revelar muchas cosas. Y nos hace sentir muchas cosas a nosotros. Por misericordia. Porque Dios reparte muchas cosas a nosotros. Si nosotros la pedimos. Y a veces la tristeza hermanos. Ver muchas cosas en el mundo. Y decimos. Vamos para el cielo. Pero si no nacemos del agua y del Espíritu Santo. Nos vamos al cielo. Porque Dios quiere una iglesia. Es santidad. Quiere una iglesia que. En realidad hermanos. Valga la pena. La sangre que Cristo. La mona de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiere que nosotros. Estamos. En el Espíritu. Del agua y del Espíritu. Lo dijo a mi colema. Después del reino de los cielos. Y esta noche. Es necesario que nosotros. Porque todos los días. Podamos escuchar. Palabra de Dios. Pero a veces. Así como venimos. Así como venimos. Aleluya. Ya mañana se nos olvidó. Que es lo que dijo el predicador. Gloria a Dios. Si usted dice. Bueno yo señor. Esto no está bien. Lo que estoy haciendo delante de ti. A veces nosotros lo sabemos. Como cristianos. Y por eso a veces Dios. Nos derrama más bendición en nosotros. Porque quiere. Algo más. Que nosotros. Y por eso es necesario. Renacer espiritualmente. No porque a nosotros nos convenga. Nos conviene mucho más. Tantas cosas. Que Dios quiere daros a nosotros. Y la salvación. Viene a nosotros. Jesús derramó. Allá su sangre. Y por esa sangre. Tenemos sanidades. Tenemos milagros. En este lugar. Aquí hemos visto. La gloria de Dios. Cuanto es que la gloria de Dios. Se mueve en este lugar. Porque Dios es grande. Su misericordia. Aquí se mueve. Y hay. Hecho. Porque nosotros. Hemos visto. Y Dios quiere que. Toda la iglesia. Se goce. En el espíritu. Si usted quiere adazar. En el espíritu. Lo puede hacer. Dios quiere. Ese gozo en nosotros. Quiere que el espíritu. Lo renueve. A todos nosotros. Porque él es grande. La misericordia. Tiene mucho más. Para nosotros. Es necesario. Hermano. Cambiar. La vida de nosotros. Quiero que nosotros. No estorba. Para poder llegar. Usted lo sabe. Yo lo sé. Porque nosotros somos. Responsables. De nuestra conciencia. Nosotros sabemos. Cómo andamos. Y donde quiera que andemos. El ojo de Jehová. Con esta vida. Y por él. Le dijo a Nicodemo. Que era necesario. Nacer del agua. Y del espíritu santo. El espíritu de Dios. Nos da a nosotros. Gozo. El espíritu de Dios. Nos da paz. Santidad. Amor. Cuando nosotros venimos. Tristos. Jesús nos acaricia. Sabía ustedes. Jesús nos acaricia. A través del espíritu santo. Si usted llora. Él nos está acariciando. En realidad. Espíritu santo. Nadie va a llorar. Solo por llorar. Es Jesús. Que te está tocando el corazón. Porque él es. El rey. Y rey. Y rey. Señor de señores. Porque él es la gloria. La honra. Él se la damos. Y esta noche. Él está dando. Dios a honra. Yo digo. Señor. Ayúdame. A poder llegar un día. Si morimos. Pero que. Podamos llegar. Con él. Y resucitar. Y pedir por la familia. Y todo eso. Es algo que. Es parte de nosotros. Como cristianos. Hermanos. La palabra de Dios. Quiere que nosotros. Nos quedamos de nuevo. Espíritu amén. Esa es la tarea. Que nos queda. En el Padre. Onde quiera que usted ande. Puede ir a Salvador. Puede ir donde quiera que ande. Pero es luz. Entre las tinieblas. Y el nombre de Jehová. Onde quiera que vayamos. Lo está viendo. Podemos irlo al profundo del mar. Pero ahí está Dios. Amén. La gloria de Dios. Es la honra. Para él esta noche. Y esa es la tarea. Que nos queda. Aquí para renovarnos. De nuevo. Espiritualmente. Para poder nosotros. Ser luz para otro. En la calle. Y donde quiera que andemos. Y la gloria de Dios. Se va a mover. Y este pueblo. Se va a llenar más. Como decía el hermano Chalillo. ¿Cuántos tienen que se llenar acá? Que se llene. Tú. Pero debemos de ser nosotros. Ejemplos. Jóvenes ejemplos para los niños. Y nosotros ejemplos para los jóvenes. Las hermanas y mujeres. Ser ejemplos entre todos. Si no somos ejemplos para que otro. Diga que bonito. Sobre el mal. Que podrán llevarse. Y lo que nos da. Y eso es necesario. Esta noche. Nosotros meditemos. La palabra de Dios. Que nos haga renacer. Pero dejémoslo moldear. Como dice la palabra. El canto de Juan Irene. Moldea mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios me moldea la vida? ¿Cuántos quieren orar conmigo esta noche? Yo quiero orar juntos con usted. Que oremos todos juntos. Y que digamos. Señor. Aquí estás con nosotros. Porque tu gloria se mueve en mí. Porque Él está con nosotros. Y Él está aquí hermanos. Para consolarlos a nosotros. Él está aquí. Para llenarlos. Ese vacío que sentimos. Usted sabe el problema que está pasando. Póngaselo a Dios. Él hará las cosas. A su debido tiempo. Esta noche. Si usted quiere orar conmigo. Pase al frente. Todos aquellos hermanos agradecidos. Pasemos todos juntos. Aquí a adorar a Dios. Al Rey de Reyes. Mi hermano Marlo. Mi hermano Pastor. Mi hermano Pastor. Humberto estará poniendo las manos sobre ustedes. Bendiciendo. Porque Dios quiere que nosotros cambiemos de una manera voluntaria. Porque ahora hay esperanza. Dice su palabra. Había esperanza. Viva. Para nosotros cambiar. Esa mentalidad que tal vez nos lo deja sentir. Y poder cambiar. Y poder cambiar en realidad. Y poder cambiar en realidad. La mente de los otros. Todo aquel. Póngase los problemas a Dios. Él cambiará muchas cosas en los otros. Y póngase. Y póngase. Él estará poniendo esas manos también. Él va a estar poniendo esas manos también. Él dice algo que dice así. Aleluya. 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 Y si quiere llorar, puede llorar Porque Jesús lo consolará Tras de su Espíritu Santo Porque Él es el que consuelo Aleluya Aleluya Sí, Señor Aleluya Aleluya Cristo, me adoramos Yo te adoro Yo te adoro Señor Bueno, Él es Jesús de Nazaret Mira, Señor, relleno a tu mente, Señor Relleno a tu corazón Y fe, Señor, al seguir tu camino, Señor Porque todo es grande y su misericordia Jesús de Nazaret Se tiene que mover, Señor El que misericordia está en el sol Tú eres, Señor Que nos muevan nuestra alma, Señor Atrás de tu poder, Señor Que se muevan Así como tu matado amor, Jesús de Nazaret Tú, Señor, ayúdenos cada día Para llevarnos, Señor Mira, Señor, relleno a tu matrimonio, Señor Porque ese amor en cada uno, Jesús de Nazaret Este gozo, Señor Porque tú eres la gloria, Señor La gloria, Señor, a tu matrimonio, Jesús de Nazaret Al menos de tu matrimonio, Señor Y esta noche, Jesús de Nazaret Que podamos sentir esa libertad, Señor Para adorar Dios santo Nazaret que bueno es el sol que bueno es el Señor mira Señor pedimos para esta obra Señor por los líderes Señor de este lugar de misión de esta hermana que rea que rea este lugar Señor los niños Señor pedimos Señor para Jesús por el mundo es el sol por seguir adelante Señor muchas cosas Señor que viene a este mundo pero tu Señor los guardará a través de tu poder Señor en gran día más y en tu palabra yo creo que está preparado Jesús aleluya Jesús porque tú eres santo dice tu palabra y tu poder se mueva para uno de tus líderes Señor para uno de tus líderes Señor pide tu palabra Señor puedes hacer el tiempo y puedes hacer el tiempo y puedes hacer el tiempo para uno de tus líderes Señor por el grande Señor tú eres tío 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 Señor en tu nombre tú eres tío 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 Señor, me da la fuerza, me da la fuerza espiritual, Señor, para seguir el alma de esta gloria de Dios, en la nombre de Jesús de Nazaret, y sea muy enfermo, Señor, para tomar los corazones de Dios, para tu poder, a través de esa gloria, Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor, pidiendo misericordia de la alma, Jesús, que llegamos libres, Señor, más y más, y en tu presencia se pruebe, Señor, en este lugar, porque es Santo, porque es Santo, porque es Santo, porque es Santo, Y la gloria es suya, Jesús, mira, Señor, está venido en sinar con ocho niños, Señor. Y mira, Señor, recuerda cada día, Señor, mira, te pedimos muchas cosas, Señor. Y la gloria es suya, y que me pasa, ¿cómo viene? Señor, lo que viene en manos, Señor, tú eres Jesús, Dios, mírano, Señor. y 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 Amén. 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 y y y y Jesús, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. y ¡Gracias por ver este video! 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 ¡Gracias por ver este video!